Hoy van a conocer cómo se moldea el hierro, lo que se llama la forja artística con una empresa que lleva más de 100 años aquí en Zarratón, La Rioja. Encontramos un testamento de nuestro tatarabuelo que le dejaba una fragua y los utensilios necesarios para realizar el oficio a su hijo, o sea, a nuestro bisabuelo y después de ahí ya tengo todos los testamentos que cada generación y demás. Mi hermano y yo hemos sido quinta generación y Daniel, ahora mismo estamos él y yo en el taller, Daniel es sexta generación. Desde que naces pues lo ves en tus padres, en tu tío, en tu abuelo y es una cosa que te da curiosidad y pues cuando los veranos vienes a enredar y vas haciendo y luego te vas a jugar con el hierro y vas aprendiendo hasta el día de hoy. Bueno, todos los días aprendes. Mesas, puertas, barandillas hacen multitud de piezas que surgen de su imaginación, también lámparas como esta. Siempre que trabajamos con ellos, que procuramos hacer forja que hay siempre con ellos, le damos un poco la idea y ellos lo dibujan. Es igual que la mesa esta que tenemos aquí, les doy una idea que quería una mesa de pie para tomar el vermouth así un poco informal y me hicieron esa maravilla. Mi padre les dio también la idea que tenía un poco de alámpara y ellos lo dibujaron e hicieron otra obra de arte. Hoy en Hecho en La Rioja, la forja artística de Hijos Alejandro Tofé. Hola Rufino. Hola Montse, bienvenidos a nuestro taller de forja Hijos de Alejandro Tofé. Rufino, este taller tiene una peculiaridad ¿verdad? Sí, claro. A ver, la fragua, el material pilón, el tema de trabajar el hierro en caliente, hacer nuestras piezas con diseño, depende de la necesidad que tengamos y lo que hace es que el producto final tenga un toque especial, distinto. No es un tema que se hace todos los días todo lo mismo e igual ¿no? O sea que, bueno, esta fragua que está encendiendo ahora mismo Daniel, ya vemos que está echando todo el humo ¿verdad? Es una de las peculiaridades con las que trabajáis aquí en este taller. Hay muchas fraguas como esta aquí en La Rioja, en España. Hombre, ha habido muchas fraguas, pero últimamente pues van desapareciendo. Nos vamos al material prefabricado, que es más fácil de trabajar, se hace más rápido, es más económico. Bueno, nosotros somos de los últimos que estamos aquí peleando con la fragua. A ver, es un oficio que es bonito, un poco duro, pero te hace realizarte tus imaginaciones, o sea, que tiene mucha amiga. ¿Trabajáis para aquí, para La Rioja, también para fuera de La Rioja? Sí, a ver, trabajamos para el cliente que nos demanda un producto distinto y trabajamos a donde nos toque. Hemos ido, ahora mismo estamos haciendo unos bancos que van a ir para Oviedo, y bueno, hemos trabajado para Murcia, para Huelva, para donde nos toca, y día a día. Ramón. Hola. Bueno, ¿cuándo comenzó esta empresa? A ver, la empresa en sí hace muchos años que empezó como hijos de Alejandro Tofé, pues lógicamente cuando se jubiló mi padre. Antes éramos Alejandro Tofé e hijos, entonces en recuerdo a él y en memoria a él, pues nos llamamos hijos de Alejandro Tofé. A ver, la historia de nuestro oficio, pues te puedo decir que un día, enredando en el alto de mi padre, encontramos un testamento de nuestro totarabuelo, que le dejaba una fragua y los utensilios necesarios para realizar el oficio a su hijo, o sea, a nuestro bisabuelo. Y después de ahí ya tengo todos los testamentos que cada generación y demás. Mi hermano y yo hemos sido quinta generación y Daniel, ahora mismo estamos él y yo en el taller, Daniel es sexta generación, con papeles. Eso ha demostrado. Vaya, vaya, o sea, que lo lleváis en la sangre, ¿eh? Se va transmitiendo de generación en generación durante, pues eso, seis generaciones nada más. Vamos a decir que desde críos, nosotros, nuestra canción de cuna era el ruido del martillo pilón, que después lo vais a oír. O sea, habéis criado entre la forja, en talleres, ¿no? En la fragua. Sí, viendo a mi padre trabajar, después a mi tío también, otro hermano que tenía en Bañares, también, que fue famoso forjador, y pues arreglando todos los zaperos, haciendo todo lo que era necesario para auxiliar al campo. Después ya, después ya no, nos gustaba la rama artística y nos hemos tirado a hacer encargos y hacer forja, vamos a decir, de artesanía. O sea, hacer lámparas, balcones, puertas, todo lo que nos demanda el cliente, con una calidad que da el toque personal de hacer las cosas a mano. O sea, al trabajar a mano, al desarrollar, un cliente nos pide un trabajo, quiere una puerta. Vale, desarrollamos, estamos con él, concretamos con él lo que le queremos, lo que necesita. Nosotros la llevamos a nuestro estilo, porque siempre se tiene que notar un poco la mano artesana. No vamos a hacer todos lo mismo, porque, lógicamente, al ser artesano, nosotros desarrollamos nuestras piezas, hablamos con el cliente, convenimos precios, condiciones, entregas... Bueno, ya nos metemos en una zona comercial, pero después nos gusta mucho porque, ya con los años, vamos teniendo cierto nombre, vamos a decir, y entonces nos dejan bastante libres, nos dejan crear. O sea, el cliente viene y nos deja crear. Entonces ahí van piezas muy bonitas y muy personales. O sea, habéis llegado a un punto en el que ya la gente se fija en vuestro trabajo, ¿verdad? Exacto. Y entonces, como les gusta vuestro estilo, vuestra línea, os pide cosas para que vosotros las inventéis y las hagáis conforme a vuestra imaginación, ¿no? Exacto. Es más, quien conoce nuestro trabajo, cuando va a alguna bodega, a algún sitio donde tenemos obras, después nos vienen, oye, ¿aquello lo habéis hecho vosotros? Sí, ¿por? No, es que se nota, se nota, se nota la mano. Entonces, pues bueno, es un poquito... te da, te da... te sube la moral, ¿no? Te sube la estima. Es decir, joder, hemos hecho una cosa, se ha quedado... y después te han reconocido el trabajo. O sea, clientes que han visto otras obras... ¿Esto lo habéis hecho? Claro que lo hemos hecho. Date cuenta que nosotros, tanto mi hermano como yo, como mi sobrino, mi sobrino está aquí ya desde los 18 años. Nosotros estamos desde los 18 años trabajando. Otra cosa es que has visto el oficio de toda la vida, desde crío, desde niño. Pero date cuenta que ya si yo ahora tengo 63, desde los 18, pues mira tú los años que hemos estado haciendo cosas. Te ha tocado hacer mil cosas, mil cosas. Bueno, dices que se nota la mano, claro. Conserváis el oficio, pues lo manual, ¿no? Nos decía Rufino que, claro, que la fragua es una de vuestras apuestas, digamos, lo que os hace diferentes, ¿no? Exacto, exacto. Es que, vamos a ver, lo que es la forja, la transformación de hierro, vamos a ver, hay que dominar el martillo, hay que dominar el calor, hay que dominar el fuego. Ahora mismo que está todo, vamos a decir, en un usar y tirar, en un producir, donde corre el tiempo, corre demasiado y demás, aquí se para el tiempo, aquí vas a buscar siempre la armonía, la perfección y la, vamos a decir, la pieza única. La pieza única, pero en cada hierrito. O sea, ya vas a ver, cuando nos pongamos a trabajar un poquito en el martillo, que cada hierro tiene un golpe distinto, no puede tener los mismos golpes, lo mismo, o sea, no es una cosa que va en serie y sale todo igual. O sea, le das el toque, le das la mano, después acabar bien la pieza, terminarla... Bueno, te oímos hablar y se nota, ¿eh? Se nota que te gusta mucho tu trabajo. Vamos hacia la fragua, que yo creo que es el lugar donde... Sí, donde nace, donde nace. Y lo que nos distingue de otros talleres, porque lo demás, pues bueno, taladros, soldaduras, lo puedes encontrar en, vamos a decir, en cualquier taller. Pero lo que es la fragua, lo que es calentar el hierro y después lo que son los martillos pilones, que son máquinas, vamos a decir, que son prácticamente centenarias, prácticamente y sin prácticamente, no son máquinas habituales en un taller de, vamos a decir, de metal. Esto es un taller de forja. Hay otros talleres que vamos a decir que serían de metal. ¿Por qué? Porque la forja es, si ellos mismos lo dicen, o se entiende, es la transformación del hierro mediante golpes y con calor, en caliente. Claro, si estamos hablando de seis generaciones, ¿de cuántos siglos estamos hablando? Pues no lo sé. Seis generaciones con papeles. Vamos, para que te hagas idea de la transformación y la transición de estos oficios, mi padre, por ejemplo, era herrador también, o sea, que ponía herraduras a los caballos, a los ganados. Se fue transformando igual que se ha ido transformando con el tiempo. Nosotros nos hemos parado un poquito en el tiempo, en la forma de trabajar, en la forma, vamos a decir, en el oficio. Después es un oficio que tiene que ser muy completo. No eres tornero, pero manejas el torno. No eres soldador, pero soldas. No eres diseñador, pero diseñas. O sea, es muy completo y muy complejo. Al final, dices, ¿y qué título tienes? Ninguno. Y todos, ¿no? No, tienes que manejar todo. Tienes que saber hacer hablar a las herramientas. Bueno, pues vamos a esa fragua, entonces, a esa sexta generación con Daniel, para que nos enseñe cómo se maneja y se moldea el hierro. Es muy raro un chico tan joven, manejando, creo que habrá muy pocos, muy poquitos en el oficio que sepan manejar un martillo. Un chaval joven que a Daniel le ha gustado de siempre. Le ha gustado de siempre. Y es más, es la zona de taller que más le ha gustado. Que más le ha llamado la atención. Con su abuelo hizo algún pinito. A ver, encender la fragua, dar los primeros martillazos. O sea, a ver, es un poco... Y ya, pues ya es el día a día que te va enseñando y te va... Vamos a decir que la fragua es nuestro almacén. Es donde hacemos la pieza que necesitamos. Tenemos unos tochos de hierro. Un kilo de hierro es un kilo de hierro. Pero ese kilo de hierro puede tener mil formas, mil maneras, mil transformaciones. Un candelabro, un barrote, puede ser un clavo, puede ser una hoja. O sea, al final, aquello de la materia ni se destruye, se transforma. Pues en este caso, ya lo vais a ver, se transforma. La materia se transforma. Daniel, bueno, sexta generación, ¿no? Así es. Bueno, y aquí estás con la fragua, ¿verdad? Que se te da bien, nos ha dicho tu padre. Bueno, ahí andamos. Llevamos ya años enredando, jugando con ella y al final pues aprendes. Sí, que un chico tan joven, ¿verdad? Que es raro que se le dé también esto de moldear el hierro. Tú, claro, desde pequeñito, ¿verdad? Desde que naciste prácticamente estás con esto de la fragua, ¿no? Así es. Desde que naces pues lo ves en tus padres, en tu tío, en tu abuelo y es una cosa que te da curiosidad. Y pues cuando los veranos, tal, vienes a enredar y vas haciendo. Y luego te vas a jugar con el hierro y vas aprendiendo hasta el día de hoy. Bueno, todos los días aprendes, ¿eh? No es una cosa que... Bueno, vamos a enseñar cómo se hace esto de moldear el hierro. ¿Cuál sería el primer paso? Pues tienes que elegir un cacho de hierro, digamos, a poder ser, en este caso, como es para decoración, que sea hierro que no sea acero, que sea hierro dulce, a poder ser. Y lo moldeamos. Depende de la pieza que vayamos a hacer, tenemos que preparar nuestras piezas, digamos. En este caso, ahora vamos a hacer para una mesa que es tipo ramificación, sin hoja ni nada, y vamos a estirar unas puntas para luego darle un poco de forma y hacer una mesa con el conjunto, digamos, a ver qué sale. Bueno, o sea que primero hay que ponerlo al fuego, ¿no? Sí, primero hay que ponerlo al fuego. Ya tengo alguno caliente. Bueno, tenemos ahí al que vigile el fuego, ¿no? Sí, ese señor es el que se encarga de que el hierro no se queme. Muy bien. Bueno, ¿y cuando ya lo tenemos caliente? Pues cuando ya lo tenemos caliente pasamos a martillo pilón, que es una máquina de dar golpes, digamos, y ahí pues con la habilidad del que coja el hierro, pues, digamos, se va forjando, estirando, depende de la necesidad, lo que busquemos, digamos. Pues vamos a ello, ¿no? Estiramos una punta para que veáis más o menos cómo es el proceso, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la punta y en este caso vamos a hacerle un poco forma. Ahora que está caliente es más fácil de domarlo, digamos. Nos decía tu padre que estas máquinas son centenarias, ¿no? Sí, tienen ya unos cuantos años. Unos cuantos añitos ya, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con este hierro? Pues ahora estoy dando como tipo de forma de rama para luego añadirle soldando algún cachito más de punta y luego hacer un conjunto para hacer una mesa con esa idea. Ahora dejamos que se enfríe un poquito. Sí, ahora se podría mojar, pero es mejor dejar que se enfríe un poquito y luego ya pues cortaríamos, digamos, y daríamos la forma para contribuir a la ejecución de la mesa, digamos. Daniela, además es que tenéis vuestros propios moldes para hacer piezas únicas, ¿no? Eso es. Digamos que hacemos nuestros propios moldes para hacer nuestros propios modelos. ¿Y todo eso que tenemos ahí? Sí, aquí hay varios modelos. Tenemos desde flor de lis, a partes de pajaritos, a barrotes. Este es un tipo flor de lis. Luego también tenemos hoja de viña. Digamos que así te desmarcas un poco, haces una cosa diferente a los demás. Bueno, y vamos a ver cómo se hace, por ejemplo, una hoja, ¿no? Sí, ahora es una hojita de viña, digamos. La recortamos previamente y ahora lo que hay que hacer, como es un poco gruesa, calentarla y luego meterla en el molde y estamparla, digamos, con la ayuda del martillo de pilón. Se podría hacer a martillo, pero vamos, habiendo máquinas. Habiendo máquinas, es verdad que lo hagan ellas. Así es, así que a ver si la meto a calentar un poquito. Aquí tenemos lo que es el molde, digamos. Y es donde vamos a meterla y estamparla, digamos. Ya empieza a estar rojita. Y aquí digamos que tenemos la hoja que acabamos de moldear. Cuidado con no tocar que... Que quema, ¿no? Que viene de cerca, sí. Bueno, pues esta es la mesa donde vamos a añadir la ramita, ¿verdad? Así, vamos a darle el toque final ya para darla ya por... Porque esto es el pie de una mesa, ¿no? Luego arriba se pondría pues un cristal... Claro, aquí viene un cristal volado, apoya y hace un tipo de mesa de tresillo, digamos. Bueno, entonces ya tenemos la ramita, ¿verdad? Sí, la que hemos... Que está fría, ¿no? Eso es. Ya está fría y ahora vamos a ver en qué postura la ponemos y... Y cómo hacemos que quede amable y quede bien a la vista, digamos. Vamos. Bueno, pues ya has colocado la pieza, ya estaría más o menos terminada, ¿no? Esta mesa. Sí. Y ahora vamos a poder ver una exposición, ¿verdad? Que tenéis aquí en el pueblo. Sí, en lo que era. Como ahora vuestro oficio, ¿verdad? Aquí en Zarratón. Sí, en lo que era el antiguo taller, digamos. Pues está condicionado para merendero y luego tenemos una pequeña exposición para que el cliente que venga, pues pueda ver alguna pieza acabada y no manchada de taller, porque el taller... Las piezas aguantan un poco limpias, digamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, este era vuestro antiguo taller, ¿verdad? Que lo habéis convertido pues en una exposición de vuestras piezas, ¿no? Sí, aquí tenemos un espacio donde tenemos piezas acabadas porque nos gusta que el cliente, aparte de ver la pieza que lo puede ver en fotografía, pues a ver, toque, vea la textura, vea los acabados para concretar el tipo de trabajo que tenemos que hacer con el cliente. Y aunque no sea cliente, pues siempre enseñamos la exposición porque a la gente le gusta ver. Tenemos lámparas, tenemos mesas, ¿verdad? También tenemos, pues, figuritas, ¿no? Esculturas. Sí, la escultura es un tema que vamos haciendo varias en grande. Cada cosa tiene su sitio. Son figuras únicas porque, como hemos dicho antes en el taller, pues a ver, cada cosa, cada pieza tiene su textura, tiene su idea, su desarrollo, el desarrollo de las piezas. Y nos gusta tener esta pequeña exposición que está a la venta. O sea, si alguien viene y se encapricha de una pieza, pues se la lleva. Pero nos suele gustar tener, pues para que se vea un poco lo que se puede hacer en hierro. O sea, cuando hacemos estas piezas tenemos mucha libertad porque haces a capricho. Lo que te imaginas, ¿verdad? Exacto. Tenéis, por ejemplo, piezas hechas, por ejemplo, en la guardia, el reloj de la guardia. Sí. También tenéis aquí, que vamos a poder visitar en Casafuerte, aquí en Zarratón, en un hotel restaurante, ¿verdad? Tenéis también varias piezas que habéis hecho. Sí. A ver, después de tantos años, pues tenemos una clientela muy variada. Estamos cerca de Aro, en muchas bodegas de Aro hemos trabajado, en restaurantes... A ver, al final, lo que te encargan y con un toque de personalidad. En bodega en Muga, el reloj de la guardia este año, hace 25 años, que nos encargó el alcalde el hacerlo. El hotel de aquí, pues tenía un espacio muy bonito y nos dejó también hacer... Nos mandó, pero aparte nos dejó hacer una lámpara, desarrollar una lámpara muy bonita para el salón. Y, al final, entradas de bodega, bodegas vía rica. Después de tantos años trabajando, pues al final tienes muchas obras hechas y colocadas. Muy bien, pues vamos a ver ese hotel-restaurante Casafuerte. Pues os ha de gustar. Hola Dani. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Oye, aquí en Zarratón tenéis unos buenos artesanos, ¿no?, de la forja. Los mejores. Los mejores, ¿no? Los mejores, los mejores. ¿Tú tienes varias piezas aquí en la Casafuerte? Sí, tenemos varias piezas. La principal es un poquito la joya aquí del restaurante, que es una lámpara así un poco en forma de araña, a su manera, a la manera de los tofes, como decís vosotros. Como veis, son todo también elementos vitivinícolas, pues la vid sobre todo. Y es una joyita, la verdad, es una necesidad. ¿Y qué más tienes? Porque también tienes una barandilla afuera, ¿no? Hay barandilla, hay también varios apliques, tenemos también un par de cabeceros y apliques también en la zona de la hospedería, también hecha por ellos. A parte, uno de ellos es muy singular porque es totalmente diferente a estos. Es más, estos son más colores aluminio, los otros son más colores como cobre, cobrizos, parece cobre. Y bueno, ¿tú tienes una idea y le dices a ellos más o menos la idea que tienes o, bueno, les dejas a ellos que piensen dentro del espacio qué es lo más bonito? Sí, bueno, yo, con otra familia, lo que hacemos siempre que trabajamos con ellos, que procuramos hacer forja que hay siempre con ellos, le damos un poco la idea y ellos lo dibujan, ¿no? Es igual que la mesa esta que tenemos aquí, les di una idea que quería una mesa de pie para tomar el vermouth así un poco informal y me hicieron esa maravilla. Mi padre les dio también la idea que tenía un poco de lámpara y ellos lo dibujaron e hicieron otra obra de arte. Y bueno, luego el tema de barandillas y demás, eso sí que ya es un poco más a su bola, a su estilo. Y los cabeceros de las habitaciones, lo mismo, le decimos que tenemos un cabecero, vía libre y ellos dibujan y hacen como quieren, vamos. Bueno, ¿y por qué confiáis en ellos a la hora de hacer todas estas piezas? Bueno, aparte de que son amigos nuestros de toda la vida, son únicos, hacen piezas únicas. Entonces, son cosas que otra gente no te la puede hacer así. O sea, son especiales, trabajan manualmente, son piezas únicas. Esta lámpara es única en el mundo, como las lavarustradas o los cabeceros de las camas. Son piezas únicas y son las mejores, como te he dicho yo. Sí, sí, son piezas casi de museo, ¿verdad? De colección, correcto, efectivamente son piezas casi de colección. Bueno, pues Dani, muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien por aquí. Muchas gracias, que tengáis un buen día. ¡Venga, adiós! Hasta luego, hasta luego, hasta luego. No, ya, nada, 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 nada. Ya, nada, 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 nada. No, ya, nada, nada tema. Inignidadiente. ¡Vocionamos ! 0 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!